Esta es la razón por la cual no estás viendo resultados reales en tu cuerpo y en tu piel. ¿Por qué? Porque no estás utilizando nuestras tecnologías, dispositivos de belleza reconocidos en el mundo como los número uno con resultados reales. Además de que los productos que trabajan con nuestras tecnologías tienen nuestra única patente, Age Lock, que es una fórmula, la fórmula real para el anti-envejecimiento. Ya sabes entonces dónde conseguir la solución a tus problemas en tu piel y en tu cuerpo.